Ya comenzó, te quedan los minutos justos Y no pierdo el control, se fragua en un segundo absurdo Se calmará, aguanta un poco más, se perderá No volverá, el fuego en la ciudad Que huele a humo y polvo, que cambia de disfraz Ya reventó, se queda en silencio, explota el mundo Y no te abrazará, amarga al despertar Se perderá No volverá, el fuego en la ciudad Que huele a humo y polvo, que cambia de disfraz No quedarán heridas que limpiar Mis sueños por llorar, cambia de disfraz Que huele a humo y polvo, que cambia de disfraz No volverá, el fuego en la ciudad Que huele a humo y polvo, que cambia de disfraz Que huele a humo y polvo, que cambia de disfraz Que huele a humo y polvo, que cambia de disfraz Que huele a humo y polvo, que cambia de disfraz